En el año 2017, conocí el proyecto Cerosol Inclusion durante una ceremonia de proyectos que nos dio reconocimiento. Me dio un speech que tiene un punto más importante. Ahora, la palabra accesibilidad consiste en dos palabras. Una es acceso y otra es habilidad. Pues mami realiza, que accesibilidad significa ganar acceso a nuestras habilidades. Aumentar nuestro potencial. Pues nos puede considerar accesibilidad significa llegar a más clientes, llegar a más turistas, llegar a más colaboradores, más oportunidades. Inclusión. Es un espíritu para nosotros ganar juntos. Pero todos nos han accesible incluir a otros, a los ganar y a los ganar. Esta noche, Dios nos mira con los ángeles que nos están celebrando Inclusión. Que realmente es un buen buen. Entonces, desde que estén conscientes de esto, va a tener que ver con los ángeles que no están accesibles. Está un buen buen para nuestro tour. Entonces, el año pasado, en 2018, nos estamos en un keynote speaker de Trinidad en Tobago. Que avisa a los ángeles que no pueden alcanzar el potencial de buen país, si hay personas de un buen país, no pueden alcanzar el potencial. Es decir, que hay un grupo de gente, con un potencial, con una cierta habilidad, que puede contribuir a la comunidad, que puede contribuir al desarrollo de buen país, para que no tenga una infraestructura adecuada, para evitar que no participen activos de nuestra comunidad. Desde que conferencias que nos estamos teniendo aquí, el 10 de septiembre del 13 de septiembre, que son accesibles. Me da un poco entusiasmado y el paso que nos ha logrado aquí. Para mantener el tiempo vivo, seguir y seguir el paso para mejorar la accesibilidad del Corso. Entonces, no solamente aquí, comparar con el rubiano con nuestro foco, sino también accesibilidad para la persona que usa el rostro, pero también accesibilidad para la visualidad, accesibilidad para el oído. Entonces, hay diferentes aspectos más, con el caído de accesibilidad que nos podrá incluir en la primera conferencia aquí, que son accesibles. Entonces, me da un poco entusiasmado, nuestro equipo dinámico, activo, es de forma muy buena, diferentes oradores también se han apasionado en el tema. Entonces, nosotros vamos a darles un estado más grande, y me adoran que seguro hay una gran diferencia para el corso, pero hay compañía que está accesible, para personas que tienen preguntas en el tema. Pero no solamente lo que escuchan, pero también pueden ser diferentes porque tienen una sensibilidad. Entonces, también hay momentos de intercambios entre el orador y el público, para que nos pueda acceder cómo es la situación actual, qué te puedes conocer, qué te puedes conocer, qué te puedes encontrar junto, y para que nos puedas seguir hacia el Corso Más Accesible. También, me quedé encorajado, subimos a nuestro website, www.corsoaccesible.com. Entonces, vamos a darles toda la información, registrar más horas, si nos hagan un opinión que tiene interés, o si tiene alguna registración, o si tiene alguna registración, sobre la renta. Entonces, subimos a nuestra website, registrar más horas para un buen lugar de asegurarse. Tiene tres formas de pago, vamos a pagar por la credit card por nuestra website, vamos a pagar por la white transfer, o también por el cash en nuestro centro, en la Colón. Entonces, ahora vamos a registrar, tenemos datos, tenemos una forma de pago, así que vamos a buscar para asegurarse. Entonces, ya tenemos pago, vamos a tomar una confirmación, con otra cosa que hay, entonces, nos vamos a esperar, el día 13 de septiembre, vamos a ir nuevamente a Avila Beach Hotel. Justo Topo.